Card Bunny ¿Qué es Card Bunny? Card Bunny es una tarjeta que ofrece múltiples descuentos en los restaurantes asociados. Actualmente tenemos acuerdos firmados con tres restaurantes en la zona de Santa Fe, los cuales son Navia, Punta Brasas y Cabo Gris. Estos están ubicados en Garden Santa Fe y Samara Shop. Este producto está dirigido principalmente a estudiantes y oficinistas dentro de esta zona. El precio de nuestro producto es de 400 pesos y de 300 pesos para los estudiantes. ¿Cuáles fueron los problemas identificables? Por un lado, existe mucha competencia entre los restaurantes de la zona, ya sea por falta de publicidad o porque actualmente las personas no están acostumbradas a probar nuevos sabores o conocer nuevos lugares. Por otro lado, los estudiantes y los oficinistas de la zona suelen frecuentar los mismos restaurantes principalmente por el precio que ofrecen. ¿Cuáles fueron los riesgos tomados? El mayor riesgo que tomamos como equipo fue la decisión de invertir gran parte del capital semilla en la impresión de las tarjetas, debido a que no teníamos la garantía de que nos fueran a comprar todas. ¿Cuál fue la solución al problema? Los descuentos que ofrece nuestra tarjeta resultan atractivos para la comunidad tanto estudiantil como laboral, por lo que nuestro producto incita a los consumidores a visitar nuevos lugares y además ayuda a aumentar la popularidad de estos. ¿Cómo nos sentimos con respecto a los resultados? A pesar de que las ventas no fueron abundantes, la idea de nuestro proyecto le pareció atractiva a la mayoría de las personas, por lo que consideramos que con el tiempo la tarjeta Boni podrá alcanzar grandes resultados. Es por esto que nos sentimos satisfechos. ¿Cómo podemos mejorar como equipo? Como equipo podríamos mejorar la comunicación que hubo entre nosotros, ya que al principio no nos conocíamos bien. Sin embargo, con el tiempo fuimos conociéndonos mejor y trabajando de mejor manera. ¿Qué podríamos mejorar de la tarjeta Boni? Para mejorar la tarjeta podríamos incluir restaurantes que no solo se encuentren en la zona de Santa Fe, ya que al contar con más restaurantes, los beneficios de la tarjeta aumentarán y serán más atractivos. ¿Haríamos algo diferente? Si volviéramos a vivir el reto, consideramos que el contar con más tiempo para desarrollar el proyecto y para promocionarlo sería muy útil, ya que para generar el valor en un producto o una empresa, el tiempo es un factor esencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!